Diana Tamahín, presidenta del CNE, informó que con Inbabura son 17 las provincias que con la entrega de credenciales se cierra el proceso electoral. Resaltó que a pesar de que hubo influencias para que esta jornada fracase, se alcanzó todos los objetivos planteados por la entidad. Hay muchas voces que lamentablemente sin ninguna fundamentación, sin ningún argumento lógico, acusan o hablan de un tal fraude. Y les quiero decir al pueblo que todas, absolutamente todas las reclamaciones, impugnaciones, conteo voto a voto, repetición de elecciones inclusive, las sentencias del Tribunal de Contención Selectoral hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha habido un solo revés en el que se dice esta autoridad no ganó y hubo fraude y por eso le toca a la otra. Atamahín expresó que este proceso electoral fue el más complejo que ha tenido la historia democrática en el país. Más de 80 mil candidatos, más de 270 organizaciones políticas acreditadas para participar, con un presupuesto reducido en un monto de menos de 40 millones de dólares que como referencia podemos tener de otros procesos electorales similares, incluso con menos número de candidatos. Eso da cuenta de que el país tiene profesionales y tiene funcionarios en una institución que está comprometida a recuperar su credibilidad. Además, se refirió que dentro de las reformas al Código de la Democracia se deberá entrar en debate respecto al número de candidatos, sin que afecte sus derechos de la participación. Hay una línea muy delgada entre restringir derechos y abrir el abanico y la dispersión de candidatos, lo cual a veces imposibilita que los electores conozcan a las propuestas y la trayectoria de los candidatos para elegir de mejor manera. Atamain también expuso que el Código de la Democracia tiene grandes vacíos sobre el control del gasto electoral y la fiscalización de las campañas anticipadas, situación que espera que la Asamblea tome nuevos mecanismos. No se determina si son infracciones, si había que tipificar qué tipo de delito es o es infracción electoral y más aún las sanciones que se debe poner cuando se incumple una regla, cuando se incumple la ley. Y creo que es fundamental empezar ya a que estos recursos, que son recursos de todos los ecuatorianos que se les da a las organizaciones políticas, deben tener un mejor uso. Por otro lado, la consejera Estela Cero manifestó que también se planteó los cambios al método de asignación de escaños. Creemos los que venimos de los sectores minoritarios, no precisamente de partidos que son minoritarios, sino de sectores minoritarios como es el sector indígena, que siempre hemos sido minorías, creemos fundamental que este código debe permitirnos que las minorías se vean representadas y tengan sus representantes. Así como también se pida licencia de tres meses antes de las elecciones a las autoridades que buscan la reelección. Porque no es justo que corran elecciones unos en desventaja de otros, el que tiene y el que está al mando, y no lo digo por esta provincia ni lo digo por mi provincia, lo digo por todas las provincias y todos los candidatos. Creo que es importante ese tema y espero que los legisladores, los asambleístas lo tomen en cuenta. Con cámaras de Edwin Solano para TVN Canal Elian España.